La Iglesia en su función de evangelizar tiene una relación muy estrecha con la ilustre Universidad de los Andes, sobre todo aquí en Mérida, pero también con todo el campo universitario. ¿Qué es lo que quiere realmente la Iglesia? Sencillamente proclamar en el ámbito universitario, en esa comunidad universitaria, el Dios que es vida, el Dios que es amor, el Dios que de manera muy especial se hace uno con todos. En esta relación de experiencia con Dios, quisiera invitarte en este día, querido joven estudiante universitario, profesor universitario, para que no te quedes solamente en la búsqueda de la razón, sino que busquemos también el conocimiento y la búsqueda de la verdad, para que unidas la razón y la fe, podamos ser un motivo de construcción de una nueva sociedad más justa y fraterna.